En este video te voy a enseñar a como ganar 100 dolares gratis cada 15 minutos Check it out Hola te saludo Franco Dorival con Imperios Digitales Y si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas en el boton de abajo Y actives las notificaciones para que seas el primero o la primera En recibir todos nuestros videos que publicamos diariamente Si, videos que te enseñan a como ganar mucho dinero por internet Y si tu eres de aquellas personas que quiere facturar unos cuantos dólares Desde la comodidad de su casa con una conexión de internet Este video es para ti Pero como siempre digo Si tu eres de aquellas personas que está cansada de perder días, semanas, meses o hasta años de su tiempo Intentando adivinar que botón apretar sin resultado alguno Estamos en mi computadora y dentro de Google he tipeado Washington DC Que es exactamente donde me encuentro ahora Como puedes ver son las 11 y 52 de la noche Si traducimos esto a español-castellano Puedes ver que son las 23 horas con 52 minutos Día domingo 30 de abril Puedes ver el año Si vamos a una de mis billeteras virtuales Puedes ver que aquí abajo también dice 23 horas con 52 minutos Igual que Mr. Google Primo Franco siendo totalmente transparente contigo El día de hoy con una sola de mis fuentes de ingresos por internet He facturado 1000 dólares americanos Como puedes ver el día de ayer facturé 800 dólares americanos En menos de 48 horas he ganado 1800 dólares Y esta es solamente una de mis fuentes de ingresos por internet Si le doy click aquí a mi nombre Franco Dorival Puedes ver que las opciones cambian de color Y si le doy click al botón de refrescar pantalla Puedes ver que la pantalla salta Porque estamos dentro de mi billetera virtual Si, estas son las cantidades que Primo Franco factura Todos los días de su vida con su imperio digital Ahora si tengo tu atención Ahora si puedo enseñarte a como ganar mucho dinero por internet Are you ready? Yes, then let's go Tengo buenas noticias para ti Tengo un nuevo programa avanzado de coaching No, 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 esto no es gratis Esto solamente es para personas serias Que están cansadas de seguir perdiendo su tiempo Intentando adivinar que botón apretar Aprietas todos los botones habidos y por haber Y nunca tienes resultados Bueno, si estoy hablando de a ti en este momento Si esa persona eres tú Voy a dejar mi información de contacto En la descripción de este video Tanto mi cuenta personal de Instagram Y mi perfil personal de Facebook Escríbeme a una sola de esas redes sociales Y que yo personalmente te voy a responder No, no te va a responder un bot No te va a responder un asistente No voy a mandar al chat GPT a que te escriba Yo personalmente, Franco Dorival Quiero conocerte Quiero profundizar un poco más Y entender en qué punto De tu emprendimiento digital Te encuentras actualmente Para hacerte saber Si puedo ayudarte Y si no puedo ayudarte También te lo haré saber En la descripción de este video Si alguien se hace pasar por mí Y te dice Escríbeme a WhatsApp Escríbeme a Telegram No soy yo Mi única información de contacto Está en la descripción de este video Y es mi cuenta personal de Instagram Franco Dorival Solamente Franco Dorival O mi perfil personal de Facebook También Franco Dorival Escríbeme a una sola No me confundas Para yo personalmente Poder conversar contigo ¿Capish? Listo Vamos con la primera página Let's go Antes de comenzar Quiero que me hagas saber Ahora mismo en los comentarios ¿Qué es lo que tú prefieres? ¿El calorcito? ¿Sí? ¿O el frío? Para estar así bien impiarnados Tomándote un chocolatito caliente Házmelo saber Ahora mismo en los comentarios Let's go En este video te voy a enseñar Cómo puedes ganar 100 dólares Cada 15 minutos Oh sí Escuchaste bien Cada 15 minutos Esa estrategia que estoy a punto De mostrar Es súper súper fácil Por lo que no necesitas Deber ningún tipo de experiencia Para comenzar a ganar Unos cuantos dólares Sin invertir O sea Gratis Así que quédate hasta el final Y no te pierdas ningún detalle Vamos directamente con el método Here we go Este video va a ser súper corto Presta mucha atención Antes de comenzar Lo primero que tienes que hacer Es crearte una cuenta De una billetera virtual Como esta Que se llama Wise.com Como puedes ver esta página Aquí es donde vas a recibir El dinero que vas a generar Al aplicar este método No te preocupes Que puedes abrirte una cuenta En Wise Desde cualquier parte del mundo Es muy fácil Y te va a tomar Literalmente 5 minutos Una vez Que ya te hayas creado una cuenta Vamos a ir Con el siguiente paso Que es venir a Clickbank.com Vas a literalmente Crearte una cuenta Si es que ya no tienes una Y algo que quiero que sepas Es que esta estrategia Aplica en inglés Pero no tienes Nada de que preocuparte Ya que para eso Está aquí Primo Franco Para guiarte Y mostrarte exactamente Lo que tienes que hacer Repito No tienes que hablar inglés No tienes que saber Cómo escribir inglés Porque yo te voy a decir Paso a paso Lo único que tienes que hacer Ahora Puedes decir Franco Pero ¿Qué pasa si Clickbank No funciona en mi país? Puedes utilizar un VPN Ya sabes A este punto Utiliza un Virtual Private Network Busca eso en YouTube Descárgate uno Y lo utilizas Para que pueda funcionar Esta página O de lo contrario También puedes hacerlo Con cualquier otra página Como digamos Hotmart Puedes utilizar también Warrior Plus Puedes utilizar también Digistore24 En realidad hay muchísimas Pero como repito Para el propósito De este video Utilizaremos Mr. Clickbank Ok Ahora Puedes decir Franco ¿Qué es lo que sigue? Esto que estoy a punto De mostrarte Puedes hacerlo Todos los días De tu vida Cada 15 minutos Ok Entonces Una vez Que estás dentro de tu cuenta Vas a venir al mercado De afiliados Aquí en Clickbank Y cuando estás aquí Vas a venir aquí A la parte izquierda Donde están todas las categorías Y vas a hacer clic En donde dice Comercio electrónico Y marketing electrónico Puedes hacerlo Con cualquier nicho Este solamente es un ejemplo A propósito Ya te suscribiste al canal Ya le diste clic Al botón de suscribirse Y activaste las notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de los videos Que Primo Franco Publica todos los días Para que tú My friend Puedas ganar dinero Por internet Si aún no lo has hecho Entiendo Te puedes haber olvidado Aunque olvidarte En serio Algo tan importante Voy a darte 5 segundos Ahora mismo Para que te suscribas al canal Y actives las notificaciones Dándole clic A esa campanita Dale 1, 2, 3, 4, 5 Ahora sí podemos continuar Y vas a elegir un producto Que sea bastante Bastante barato O sea Solamente para poder obtener Muchas ventas En un comienzo Ok Te desplazas hacia abajo Para que busques En la barra de búsqueda Valga la redundancia Que está en la parte superior derecha Vas a tipear Free Traffic Presionas Enter La razón por la que vas a buscar Tráfico gratis Es porque estos productos Son muy muy accesibles Y lo mejor Que te puedo decir Son pagos recurrentes O sea Por ejemplo El primero que aparece aquí Se llama Free Traffic System Haces clic Y te va a llevar A su página de ventas Como puedes ver Este producto Solo vale un dólar Un dólar Y luego del primer mes Cuesta 37 dólares Lo que significa Que con este producto Puedes obtener Muchas ventas rápidas Ya que solamente Cuesta un dólar Y luego seguirás recibiendo Ingresos recurrentes Los famosos Ingresos pasivos Obviamente Primo Franco Sabe una O dos cositas Al respecto Pero Si vienes nuevamente A Clickbank Puedes ver que Aunque el producto Cuesta un dólar A ti te pagarían En promedio 352 dólares Por cada compra Antes solía ser Mucho más Si no me equivoco Este producto Estaba pagando Hasta 500 dólares Pero su precio bajó Y este que aparece aquí Como puedes ver Igualmente sigue siendo Una locura Pienso yo Así que Generarás ventas For sure De seguro No sé La próxima semana Igual seguirías recibiendo Tu comisión Por al menos 10 meses Así que Dime si esto No es una completa maravilla Absolutamente Lo es Lo es Así que aplícalo al pie A la letra Entonces Lo primero que tienes que hacer Es obtener tu link Afiliado Haces clic en el botón azul Que dice promover Y luego en el botón Que dice crear hop link Asegúrate de seleccionar Por defecto ¿Listo? Ok Aquí abajo está tu link afiliado Ahora Viene la parte más importante Lo más importante Es llevar tráfico a ese link Y lo que voy a mostrarte A continuación Es una de las mejores maneras Para obtener ese tráfico Que necesitas No te preocupes Que no necesitas Tener experiencia para esto Como te dije 100% Para principiantes Con este truco secreto Vas a obtener 10 veces mejores resultados Y lo mejor de todo Es que no tienes Que gastar un solo centavo Vas a venir a esta página Que se llama Hercules.com Esta es una plataforma Que visitan miles De personas al mes Como puedes ver Dice actualmente Sirviendo a 342.605 miembros Inclusive quizás Cuando estés mirando este video Ya hayan unos cuantos miles más Lo que casi siempre Es mucho más que eso Aquí puedes obtener Mucho, mucho tráfico Lo que tienes que hacer Es crearte una cuenta Haces clic en la parte superior Donde dice inscribirse Y vas a caer aquí Donde tienes que agregar Tu nombre Apellido Donde escuchaste De esta plataforma Puedes poner YouTube En realidad Nombre de usuario Una contraseña Luego aceptar los términos Y condiciones Y verificas Que eres un ser humano Te recomiendo Que te crees Un nuevo correo electrónico Para registrarte aquí Ya que si utilizas El tuyo O sea tu email personal Recibirás todos los días Sin parar correos promocionales O sea Te van a enviar Muchos correos Y no queremos eso Así que Te creas un nuevo correo O también puedes venir A esta página Que se llama TempMail.org Aquí puedes generar Una dirección De correo electrónico temporal Si tú eres de aquellas personas Que está cansada De perder días Semanas Meses O hasta años De su tiempo Intentando adivinar Qué botón apretar Sin resultado alguno Si esa persona eres tú Voy a dejar mi información De contacto En la descripción De este video Tanto mi cuenta personal De Instagram Y mi perfil personal De Facebook Escríbeme A una sola De esas redes sociales Y yo personalmente Te voy a responder Let's go Simplemente copias Esta que aparece aquí Y le pegas aquí Para que te registres Con esa cuenta Dice que se recomienda Utilizar Gmail Pero no es obligatorio Yo lo he probado Y te puedo garantizar Que no es obligatorio Y luego haces clic En crear una cuenta Y listo Una vez que inicias sesión Es probable Que te aparezcan Muchos anuncios No tienes que hacer clic En ninguno Vas a hacer clic En la parte superior Donde dice principal Esperas a que cargue la página Y luego vas a seleccionar Aquí en la parte superior Donde dice Anuncios publicitarios Vas a caer En esta otra página Y haces clic En continuar A anuncios publicitarios Esperas a que cargue la página Ya que es un poco lenta Seguramente aparecerán Más anuncios Simplemente los cierras Perfecto Capiche Entiendes Yes Ok entonces Vas a caer aquí Y como puedes ver En la parte derecha Están los anuncios a crédito Y del lado izquierdo Está el correo ordinario O regular El cual puedes utilizar Para enviar emails Todos los días De manera gratuita O si pagas Entre 3 a 9 dólares Podrás enviar emails A 300 mil personas Aproximadamente Entonces Vas a utilizar el correo regular El que esté en la parte izquierda Y aquí donde dice Línea de asunto Vas a poner lo siguiente Donde dice RE dos puntos Ok Vas a poner Your reply needed Ok Que en español significa Se necesita tu respuesta Eso es Your de tu Reply Tu respuesta Needed Necesitada Ok Ahora Recuerda que tienes que enviarlo En inglés Déjame decirte Que con este asunto Es muy probable De que las personas Abran ese email Luego vas a seleccionar HTML Y ahora tienes que escribir Un email corto Y preciso Para eso vas a venir Nuevamente a Clickbank Y vas a ir a los recursos Para afiliados De este producto Haces click En donde dice Páginas de afiliados Pasa a caer en esta página Haces click En este botón gris Que dice Información de afiliados Más herramientas de promoción Se abrirá esta otra página Y vas a hacer click Donde dice Empire Swipes Doc Y automáticamente Se abrirá este documento De Google Docs Te desplazas un poco Hacia abajo Y puedes copiar aquí Donde dice I know you see A lot of new methods For making money Across your desk Every week Copias todo ese mensaje Y lo pegas aquí En Hercules Pero si quieres tener Mejores resultados Que el resto Vas a hacer algo Mucho mucho más simple Recuerda que de nada Te sirve mirar La linda cara de Primo Franco Si es que no tomas acción Porque si no tomas acción El dinero no te va a caer Del cielo My friend Tienes que actuar Como un emperador digital Como una emperatriz digital Equivocarte 50 100 1 millón de veces Y enmendar tu error Al menos una vez más Para que tengas Esos resultados Que anhelas tener Recuerda que si tienes resultados Es por ti Y si no tienes resultados También es por ti Estás advertido Estás advertida Capish Listo Continuemos Vas a ir al traductor De Google Y vas a traducir De español Inglés Lo siguiente Tu respuesta es necesaria Porque queremos saber Si te interesa Ganar más de 100 dólares Todos los días Como un principiante Lo copias Y lo agregas aquí En el mensaje abajo Vas a poner Click here If this interests you Vienes a Clickbank Copias tu link afiliado Y allí en esa oración Vas a insertar tu link De manera que se ponga En negrito O sin letras negritas Y subrayado Muchas personas Simplemente copian Y pegan el mensaje De los recursos de afiliados Pero haciendo esto Estarás marcando una diferencia Obviamente Vas a obtener mejores resultados Recuerda Si eres diferente Vas a tener resultados Diferentes ¿Ok? Entonces Arriba donde dice URL de prueba Vas a agregar también Tu link afiliado Y eso es todo Lo que tienes que hacer Luego haces click En el botón azul Que dice Enviar anuncio Y como puedes ver Este email O anuncio Fue enviado a Mil miembros Eso es bastante Y lo mejor de todo Es que sin gastar Un solo centavo En publicidad Esto puedes hacerlo Todos los días de tu vida Literalmente Cada 15 minutos Solo que tienes que copiar Ese email corto Y guardarlo En tu blog de notas Para que hagas esto Una y otra vez Con diferentes productos baratos El cielo es el límite Cierras la sesión Generas una nueva dirección De correo electrónico En tempmail.org Y con ese nuevo email Temporal Puedes registrarte Nuevamente aquí En Hercules Puedes crear 5 o 10 cuentas nuevas Incluso más Y hacer esto Una y otra Una y otra vez Para incrementar Tus resultados Porque todo Depende de ti Y es así Como puedes ganar 100 dólares Cada 15 minutos Enviando emails Te lo voy a decir Una vez más El dinero no te va a caer Del cielo Simplemente porque Mires mi linda cara Tienes que tomar acción Y hacer que suceda Oh yes Me encantaría decirte Que hay más Pero si te gustó este video Dale me gusta Y del mismo modo Hazme saber ahora mismo En los comentarios Que es lo que tú prefieres El calorcito Así como para No sé Tomarte una birrita Algo refrescante O prefieres el frío Así para tomarte Un chocolatito caliente Estar bien empiernados You know what I mean Hazme saber ahora mismo Tengo esa curiosidad Respondo A todos los comentarios Se despide Franco Dorival Hasta Un próximo video Chao Chao